El escalador y paracaidista estadounidense Joby Orwin realizará un salto desde la cima del Monte Everest en un traje de wingshirt. El primer reto que deberá superar el escalador es la ascensión de la montaña más alta del mundo. El Monte Everest tiene dos rutas principales de ascensión, ruta por la cara noroeste o vía del Collado Norte, desde el Tíbet, y la ruta por la cara sudoeste o vía del Collado Sur, desde Nepal. Una vez en la cima, se preparará para realizar wingshirt o windfly, una modalidad de paracaidismo extremo que consiste en planear como un pájaro gracias a un traje con alas. La subida al Monte Everest duraría unos tres días de media y la bajada algo más de un minuto. Y se calcula que el escalador podría alcanzar la velocidad de 240 km por hora durante la caída. Si consigue llevar a cabo esta hazaña, Joby Orwin habrá batido un nuevo récord en el salto base. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!